¿Os entrenan para combatir alienígenas o solo se trata de algo especial? Lo mío no es combatir alienígenas. Vale, vale. ¡Eso es! ¡Uno menos! ¡Uf! ¿Hueles eso? ¿No te apetece tomarte una cerveza ahora mismo? A mí me encantaría. ¡Eh! Estoy justo detrás de ti. ¡Eh! No, no, no. No estoy gordo. Es que soy de constitución fuerte. No te canses. Y yo que iba a jugar al mus esta noche. Creo que esto se me da de miedo. A nadie le gustan los chulos. ¡Uf! Creo que he dado a uno. ¡Mmm! ¡Caramelo! Eso es algo que se me escapa. ¡Huele peor que un estercolero! ¡Apunta con más cuidado, tío! ¡Ey! ¡Eso ha estado muy cerca! Eh, creo que voy a proteger aquel armario. Eh, mi primo me consiguió este trabajo. ¡Maldita sea! ¡Para ya! Te repites más que un disco rayado. ¡Muérete ya! De acuerdo. No quiero morir solo. No lo sé. Deberías preguntar a otro. No creo. Sabía que no podíamos fiarnos de vosotros. Me estoy empezando a poner furioso. Lo dudo mucho. Me encantaría disecarlo para mi colección. ¡Eh! Creía que éramos amigos. ¿Acaso puede ir algo peor? A que te alegras de que vaya contigo, ¿eh? Sí, creo que me quedaré aquí a morir. Increíble. Me he cargado a ese. Eh, ¿has oído algo? Ni idea. ¡Señor! Vale, si estás seguro de que no necesitas mi ayuda. ¡Eh, soldado! Vaya, esta herida me va a dejar en dique seco. ¡Señor! ¡Sí, señor! Esperaré aquí. ¡Maldita sea! Sabía que yo sería el fiambre. Ah, es... es solo superficial. Espero que tengas un buen seguro médico. Como me alegro de ser un limpiacalles. ¡Bua! No merece la pena morir por esto. Vale, no tengo nada mejor que hacer. ¡Eh! ¿Qué te han hecho? Para mí las sobras. Bien, vamos. Contigo seguro que me va mejor. Tenía que haber cogido aquel trabajo de vigilante de supermercado. Tal vez sí, tal vez no. ¡Un médico! Siempre he querido decir eso. Si no vuelvo a casa pronto, mi mamá se va a preocupar. Eh... No, no. ¿Has oído ese ruido extraño? No. No, señor. No me dejes solo aquí. Ni hablar. Eh... Lo siento, señor. Tengo órdenes de no abrirle esta puerta hasta que acceda a ayudarnos. Además, no le recomiendo salir ahí sin su chaleco blindado. Lo dejé donde atienden a los demás soldados. Ya sabe. Vuelva cuando lo tenga. De acuerdo, Shepard. Creo que ha encontrado el chaleco energético. Con él estará a salvo. ¿Sabe? He oído rumores de que tal vez ustedes no estén aquí para rescatarnos. Bueno, no se olviden de nosotros, ¿eh? Ahora le dejaré pasar. Buena suerte, señor. Personalmente, creo que si encontrásemos más soldados como usted, saldríamos divinamente de este código 4. He oído gritos. Pobres desgraciados. No estoy seguro de poder fiarme de usted, pero no sé qué otra cosa puedo hacer. Si consigue escapar, acuérdese de mí. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un arma transportadora? Si no me haces daño, te contaré un secreto. He estado aquí escondido escuchando. Los comandos negros tienen una especie de bomba. Creo que planean volar la base. ¿Qué motivo crees que tienen? Mejor apartarse cuando me cabreo. Eh, no tendrás suelto, ¿no? ¡Ey, déjalo! Voy en serio. Así que mi reputación me precede. ¿Nos llevas en la dirección correcta? Eh, te va a quedar una buena cicatriz. ¿Eh? ¿Has visto eso? ¡Soy un genio! De acuerdo. Hasta luego. Sigue. No hago más que retrasarte. ¡Ah! Oye, ¿has visto algo moverse? Ya estoy harto de que se rían de mí. Ese ruido es de alienígena. Yo me quedaré aquí fingiendo que vigilo. ¡Malditas máquinas! ¿Por qué no funcionan nunca? Supongo. ¿Hablas cristiano? Ah, sí, claro. Nos irá mejor en equipo. Mira, nos irá mejor si estamos juntos. Ya está bien. Estoy harto. ¡Soy demasiado joven para morir! Bueno, no lo soy. ¡Pero da igual! No quiero morir, virgen. Ey, ey, ey. Controla tu arma, amigo. Aunque no te lo creas, en el cole era un cobardica. ¿Quién lo diría, eh? Sí, claro. Sí, claro. Sí, señor. Seguro. Yo te cubro. Estoy de tu parte. No me mates. Sí.